Antes que llegue aciéntame a tus labios Antes que logre estrecharte en mis brazos Quiero primero estar en tu corazón Antes que seas mía quiero tu amor Antes que llegue en hambre agarre tus besos Antes que pierda la gordura en tu cuerpo Quiero saber si somos al Paraguay Porque tú eres alguien muy especial Ya me cansé de tanta frivolidad Ya me cansé de estar jugando al Don Juan Quiero sentir pero volver a soñar Quiero encontrar por ti un amor de mierda De tantas noches sacías Ya me cansé Antes que llegue en hambre agarre tus besos Antes que pierda la gordura en tu cuerpo Quiero saber si somos al Paraguay Porque tú eres alguien muy especial Ya me cansé de tanta frivolidad Ya me cansé de estar jugando al Don Juan Quiero sentir pero volver a soñar Quiero encontrar por ti un amor de mierda Ya me cansé de tanta frivolidad Ya me cansé de tanta frivolidad Ya me cansé de estar jugando al Don Juan Quiero sentir pero volver a soñar Quiero encontrar por ti un amor de mierda De tantas noches vacías Ya me cansé 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 Ya me cansé